bueno otra vez desinfectado vamos a ponerle vamos a ponerle un papel limpio vamos a ponerle un papel limpio un papel de esto esto que tengo de aquí de dos meses vamos a ponerlo aquí, a ver si vamos a colgarlo aquí esto vamos a colgarlo aquí y esto aquí, todo limpio todo limpio no puede no puede ahora, ahora, ahora papeles limpios, siempre papeles y esto aquí, mira fijaros lo bien que queda ahora esto vamos a poner, vamos a ver si no se corta vamos a ver si no se corta esto ya, limpieza ¿verdad cariño? que bonito veré yo no te vayas por favor, te lo pido quédate con nosotros quédate que tú tienes que dar ruido todavía venga, venga, está gordo, está precioso mira, venga, múntate venga, múntate, múntate que no puedes, venga, múntate ahí, qué bonito eres yo ahí, 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 despacito venga, para que no bote ¿vale? es muy, muy bonito, ¿verdad? yo muy bonito, mi cariño ahí, ahora el comedero con su agua y su comida venga, vamos a ver si te puede salvar, cariño no me vaya a dejar no me deje todavía ¿vale? ahí, vamos a poner esto bien que es que si no estoy enganchando bien que yo ahora, ahora, ahora ahí, mira y la pechuga gordo que está gordísimo, ¿eh? en tres días ha puesto malo tres días vamos a ver si se salva, hijo está bien más pabilado más que ayer, ¿eh? está un poquito más pabilado que ayer no te vayas, cariño venga, vamos venga, mañana seguiremos con otra cosa ay, Dios, madre mía qué sufrimiento tienen estos animales